Muy buenos días, excelente jueves, la temperatura esta mañana en 25 grados, el cielo medio nublado, otro día bochornoso con sol parcial y algún chubasco por ahí en sierras, pero nuestros ojos están puestos en el Golfo de México, se ha formado una depresión tropical, la número 8, estamos siguiéndola de cerca y observamos la imagen de satélite, podemos notar en esta vista infrarroja, como la depresión tropical si está desarrollándose en un entorno favorable, temperatura superficial del agua cerca de los 30 grados, pero poco a poco se va organizando, todavía no de manera óptima, es una débil depresión tropical por el momento, pero va desplazándose al oeste noroeste, el día de ayer el avión Casa Huracanes estuvo investigando el sistema, encontró el centro de baja presión, el centro de circulación, pero todavía con los chubascos y tormentas pues desorganizados, aquí tenemos el boletín de las 7 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes, depresión tropical 8, ubicándose a 650 kilómetros al sureste de Port O'Connor, Texas, Port O'Connor es una comunidad ubicada entre Corpus Christi y Galveston en la costa, su movimiento al oeste noroeste a razón de 15 kilómetros por hora y presenta vientos de 45 y rachas de 65 kilómetros por hora, una débil depresión tropical desorganizada en cierta medida y bueno, se va a ir acercando a la costa de Texas en las próximas horas, mañana la tendríamos como tormenta tropical, recibiría el nombre Hanna y la atención para nosotros, aquí en el noreste de México no está puesta tanto en donde exactamente toque tierra, sino más bien que va a ocurrir una vez ya esté en tierra y se degrade de tormenta a depresión tropical, aquí tenemos el cono de incertidumbre del Centro Nacional de Huracanes, como le digo, mañana se va a convertir en tormenta tropical, sería Hanna y estaría tocando tierra en algún punto de la costa tejana, mañana posiblemente cerca de Corpus Christi el sábado a eso de la una de la tarde, el movimiento que va a seguir es al oeste y esa es la clave para nosotros, ya que se va a internar en el sur de Texas, se va a degradar a depresión tropical y luego como depresión estaría cruzando al norte de Coahuila y extremo norte de Nuevo León, ahora el cono es amplio, se extiende desde el centro de Texas prácticamente hasta el área metropolitana de Monterrey, cualquier movimiento de este ciclón más hacia el sur va a incrementar más el potencial de lluvias para nosotros, cualquier movimiento más hacia el norte lo reduciría, la temperatura superficial del agua en el golfo 30, 31 grados combustible para este ciclón tropical, así que tiene horas para desarrollarse, como le digo mañana se debe convertir en tormenta tropical y aquí tenemos uno de los modelos de predicción numérica del europeo, se ha mostrado agresivo en cuanto a la formación ciclónica, si será tormenta tropical, va a llegar a la costa tejana el viernes con humedad, con importantes lluvias, 200 milímetros se están estimando en esta zona, en la costa de Texas, la parte sur también, y luego del sábado al domingo se estaría internando toda la humedad, esos remanentes al norte de Coahuila, norte de Nuevo León y norte de Tamaulipas, reitero de la trayectoria de la intensidad depende que tanta lluvia tendríamos, pero Anáhuac, Lampasos, Bustamante, Vallecillo, municipios del norte de Nuevo León deben poner mayor atención, ya que va a estar muy cerca de ustedes toda esa actividad, y claro también, esa lluvia puede extenderse más al sur, incluyendo la ciudad de Monterrey, lejos en el Atlántico tenemos a Gonzalo, tormenta tropical con vientos de 100 kilómetros por hora, a menos de 1500 kilómetros de las Antillas Menores, ya se ha emitido vigilancia de huracán en Barbados y San Vicente y las Granadinas, se va a convertir de hecho en huracán de categoría 1 en la escala Zafir Simpson, conforme se acerque a este arco y eventualmente cruce al mar Caribe, estamos considerando que cruza el Caribe por ahí de últimas horas del sábado y luego se degrade a tormenta tropical, tratando de lidiar con aire seco, sin embargo, a mediano o largo plazo parece que puede perdurar como tormenta tropical al acercarse a Jamaica y al sur de la Isla de la Española, y es en esta zona donde eventualmente pondríamos atención a ver si se acerca o no al Golfo de México, sobre todo en la península de Yucatán, pero para ello todavía falta un buen tramo. Para hoy en Monterrey, ambiente bochornoso con la humedad jugando un rol importante, parcialmente soleado el cielo, 32 grados al mediodía, 36 será la máxima alcanzar, chubasco posible en sierras por la tarde y por ahí merodeando algún aguacero por la noche, 20 quizá 30% la probabilidad, 28 a 27 grados a las 22 horas, tómelo en cuenta, algo de lluvia puede presentarse sobre todo al sureste de la entidad, ya por la noche, al menos lo que están indicando los modelos de pronóstico. El resto del estado hoy con bochorno, con calor, máximas de 38 en Anáhuac, 38 en China, Cerralbo 37, 37 en Linares, 36 en Montemorelos, Galeana con 22 y Doctor Arroyo con 27. Mañana parcialmente soleado, medio nublado, mínima de 23, máxima de 35, chubasco aislado, pero se incrementa el potencial desde la noche del viernes y atención, del sábado al lunes hay que estar atentos al golfo, por ahora consideramos chubascos aquí ya dispersos, la actividad puede ser generalizada eventualmente, 50 a 60% la probabilidad, y claro temperaturas apenas en torno a 30 grados pueden ser incluso menores, todo depende de la intensidad, de la trayectoria y cómo puedan llegar esos remanentes de esa depresión tropical número 8 de Texas hacia el norte de Coahuila y norte de Nuevo León especialmente, así que les estaremos informando. Ánimo, buenos días, pásenla bien.